mire que actividad esto es casino fiesta los martes no 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 hasta aquí hasta aquí es hasta aquí eso ahora para allá bailando bailando los tres hoy se enamoró se enamoró espere que espere que falle ese que no nos ha llegado den la vuelta den la vuelta y hasta que yo diga vale den la vuelta el tema salado porque nos van a poner penitencia aplausos para éste aplausos para ella sólo hay uno que se le devuelve la plata que es a él porque lo hizo con ganas usted no se estaba choriciando marco